Madera de Nazareno De este bloque vamos a producir un quenacho Lo cortaremos, hacemos las incrustaciones Y luego esto irá a los tornos para ser torneado y descargado Hace un tubo de madera Este es el color natural de la madera Este es el bellísimo Nazareno Aquí empieza la construcción de un quenacho en rey Gracias 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 Hola amigos Les quiero mostrar cómo se hace la embocadura o escotadura para una quena o un quenacho Por eso empezamos la construcción Aquí puedes ver cómo inicio la construcción de la escotadura para una quena o un quenacho A mi manera y los hago con estas brocas de titanio para iniciar Esto tiene el objetivo de no maltratar la madera Antes de iniciar un instrumento de estos se debe establecer en la embocadura el tono rey Un tono que suene exactamente a la escala musical La escala de rey sabemos que tiene dos sostenidos entonces vámonos a fabricar estos instrumentos como se debe Para que con precisión y para que los artistas músicos tengan buenos instrumentos Tono, quedé hachos en tono rey Tono, quedé hachos en tono rey Tono, quedé hachas en tono rey Tono, quedé hachas en tono rey No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.